Vamos a dar inicio a esta presentación plática conversatorio que se llama Brebajes Poéticos a Tres Voces. Es acerca de tres mujeres sotas que tengo el honor de conocer desde hace rato. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Merari Fierro, formo parte de la comunidad de Dora Ediciones y soy amiga de estos grandes escritores. Las presento brevemente. Tenemos hasta la izquierda a Lorena Páez. Ella es mexicana, bueno las tres son mexicanas, pero es de la Ciudad de México. Es escritora desde hace muchos años y este año está presentando el poema Mario a Luca o el demonio del suicidio. Es también autora de por fin unos cuentos de ellas y es como una escritora versátil porque escribe tanto poesía como cuento y bueno, nos falta la novela, pero es un placer estar con Lorena. También tenemos a Fátima Galbós. Ella, ay ya se me perdió, también es escritora de oficio, digamos, que aparte también es mexicana y su libro Mi encuentro en ti es poesía también y por prosa poética que siempre está ilustrada, ¿no? Combina mucho este tipo de procesos. Fátima se dedica también a la escritura y a la docencia universitaria y tiene los emprendimientos, exquisitas letras y la pluma del fénix, aparte de que es muy activa en las redes sociales y la he visto crecer desde hace unos tres años, ha crecido así exponencialmente, lo cual también me da muchísimo gusto. Y Luz Prieto, digamos que es así, tenemos como la parte de la escritura propiamente, con Fátima es como esta combinación y con Luz hay mucho enfoque en la parte del diseño, ¿no? Es poeta también, pero juega mucho con la poesía, digamos, en el diseño. Aves en el Parabús Instantáneas Poéticas, que es uno de los libros que, el libro que ahorita también está presentando, está basado en la combinación de la poesía con la fotografía. Y bueno, esta presentación se basa en hacer como una conversación acerca de la escritura, de la escritura de ellas, ¿no? Como su, qué es lo que las está motivando desde la parte apasionada, ¿no? Porque las tres son escrituras apasionadas. Y entonces vamos a hacer un juego, diálogo, que empezando por Luz. Muy bien, pues muchas gracias Merari, a todas, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a comenzar por hacer un breve análisis sobre cómo cada una de las autoras explora, en este caso, el tema del dolor y la ausencia y lectura a partir de los fragmentos que tienen estos tres libros. Entonces, bueno, voy a comenzar con el libro de Fátima. Les quiero compartir una de las lecturas que justamente, en estos tres libros, voy a comentar sobre este tema del dolor y la ausencia, ¿no? Las similitudes entre los tres libros que vamos a presentar, que estamos presentando ahora. Entonces, a partir de eso, viene la información. Se llama El Río del Tiempo, de Fátima Galgos. Dice así. Deja que corra el río del tiempo. Implora la voz del amigo. Deja al dolor volverse viejo. El porvenir, dichoso cielo. Cuando amor vagabas conmigo, manso brotaba el río anelio. Tu ausencia, poniente incierto, que sin un rumbo legó el camino, truncó el árbol ante ciruelo. Tu desamor, úlcera abierta, que al corazón mismo deshizo, rojo de sangre el río del tiempo. Terrible al futuro presiento, sin un curso el cauce perdido. Muerte en vez de rencor añejo. El amigo, el amigo de un ángel ciervo, implora y me susurra al oído. Concede tu dolor al viento. De Fátima Galgos. Y bueno, siguiendo aquí con esta situación de vamos a analizar. Yo le quiero preguntar a Fátima, ¿cómo te influye el paso del tiempo ante situaciones catástrofes? ¿Es tu amigo? Pues justo en este libro le llamo al tiempo, le llamo el amigo cruel. Obviamente. Y bueno, le llamo así porque por un lado sí creo que el tiempo es cruel. Y su crueldad radica no en una voluntad, sino en su indiferencia. El tiempo es completamente indiferente ante nuestros deseos, nuestro dolor, nuestras ganas de que pase más rápido, más lento. Y le llamo amigo no porque yo considere al tiempo mi amigo como tal, sino porque en estas letras mucha mi resignación, por así decirlo, es decir, bueno, si el tiempo es tan cruel, hagámoslo un amigo. Y entonces dentro de esa indiferencia, dentro de esa incomodidad que pudiera causar algunas cosas, ese dolor que también sucede cuando el tiempo pasa muy lento y no quieres que pase así de lento, ¿no? Y entonces el dolor se siente un poco más agrio, más duro. Al mismo tiempo, valga la redundancia, pues hay también estos atisbos de belleza que si no ves al tiempo como tu amigo, si no lo ves como esta oportunidad de gozar, de observar, de disfrutar, ¿no? De vivir, pues apasionadamente lo que está ocurriendo, entonces pues creo que justo se pierde, ¿no? Se pierde esa posibilidad de cose y se acrecenta esa crueldad. Entonces por eso le llamo un amigo cruel. No dejo de ver su crueldad, pero para mí es como, ok, lo acepto, vamos a tomarlo como un amigo. Y yo creo que es muy importante darnos esta oportunidad. Todos, en corta o larga medida, vivimos el tiempo, nosotros el tiempo, es como muy importante y curioso enfocarlo de una forma poética, como lo haces, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiendo por esta temática de cómo interpretar el dolor y la ausencia a través de las lecturas de estos tres libros, voy a continuar ahora con el libro de Lorena Páez, que se llama Aluca, o el demonio del suicidio, que es una lectura muy interesante, ya van a tener oportunidad de escucharla. En este caso voy a compartir una lectura que se llama, se titula Desesperanza número 3. Lo pongo mis ángeles, si no lo voy a dar. Y dice así. La piel sedienta, no recibe un roce. Lejanía del ser amado es la respuesta. Los demonios se desatan. La mente clausura la razón. La tristeza blande su espada. Todo lo destroza. El vacío existencial se yergue. Nada importa. La vida se convierte en un túnel. Y en este caso yo le quiero preguntar, en base a esta lectura, a Aluca, que es este libro, me hace pensar en la urgencia de las palabras. ¿Sí? La urgencia de las palabras ante el dolor, principalmente. En este caso, Desesperanza 3, que es el que acabo de leerles, parecería un diagnóstico médico, que es así, puntual y preciso. Yo te quiero preguntar, Lorena, ¿de qué forma crees que la poesía puede salvarnos? Mucha gente piensa que la poesía es inútil. Es más, no les gusta la poesía. Por experiencia, puedo decirles que la poesía, en mi caso, es terapéutica. Todos aquellos que tenemos esta necesidad de escribir lo hacemos porque hemos vivido una gran cantidad de experiencias, algunas positivas, otras negativas, otras dramáticas. Este libro resulta de una experiencia mucho, muy, muy traumática y de aquellas experiencias que no deseas ni a tu peor enemigo. Y la escribo justamente con la intención de, quizá, aquellos lectores que se atrevan a llegar a este libro puedan entender un poco a aquella persona que intenta suicidarse. Hablar de suicidio, hablar de la muerte que busca la propia persona es muy, muy difícil. Si lo haces, cuando acabas de tener la experiencia, bien lo decía el maestro Felipe Garido, es un grito de dolor. Debes dejar pasar al tiempo, que se madure esa experiencia, debes verlo como un proceso, asumirlo. Y entonces es cuando puedes escribir con cierta objetividad. Y quizá por eso sientas que es un tanto como un diagnóstico. Definitivamente no soy psicóloga ni médico, pero sí viví y sí puedo decir que en tanto nos acerquemos y lo veamos como la depresión, la depresión severa como una enfermedad que altera nuestra mente y que nos hace tomar malas decisiones, pero que puede ser salvada y que puede llevarte a una vida mejor. Creo que estamos logrando algo con la poesía. Para mí la poesía, no te voy a hablar de utilidad porque no es un objeto, pero sí tiene una función. Y no solamente estética, más allá de la forma, nos debe decir algo. Y si logramos mover fibras, si logramos que la gente que nos lea entienda, y por lo menos no juzgue, no juzgue a aquella persona que esté enferma ni a quienes lo rodean porque a veces buscamos culpables, estamos consiguiendo algo. Y esa es mi intención y ojalá lo logre con este pequeño poder. Yo creo que definitivamente sí es importante no quedarnos con la idea de que la poesía es romántica. La poesía realmente tiene todos los vértices que nos pueden salvar en la vida cotidiana. Entonces, realmente creo que sí, este libro de Aluca es un claro ejemplo de que es para el botiquín. Puses en caso de emergencia y ahí tienes la poesía que duele, que te duele con el alma. Entonces, bueno, esta es la interpretación de Lorena ante el tema que estoy tratando, que es el dolor y la ausencia. Del mismo modo, por último, pues en el mío, que es este, a veces en el Parabús, Instantáneas Poéticas, también tenemos una selección, y digo tenemos porque si bien cada una está presentando su libro, entre todas, y veamos cómo presentar esta ocasión, cómo hacer un juego, tenemos situaciones en común. Y en este caso, a mí me toca platicar sobre el dolor y la ausencia. Yo les voy a leer este que se llama Hojas Rojas. Y dice así. Debajo de esta trondosa sombra de hojas ruborizadas, Un joven y atrevido romance, tiñe de colores, cada tarde de primavera. Cuando en otoño, vuelen por el viento, compartirán indiscretas amores de juventud, desamores. El eco de quienes fuimos contando besos como hojas. Mil pasiones observadas, resguardadas quedarán, en el recuerdo infinito, de las raíces plantadas en el lugar. Este es un tema que elegimos, justo para hablar sobre este tema del dolor y la ausencia. En mi caso me gusta enfocarme en la vida cotidiana, en observar los detalles que suceden en el entorno. Y de ahí voy capturando el sentimiento que me provocan. Este texto es un ejemplo de esta ausencia. Este sí es una ausencia amorosa de alguien en especial. Pero es la manera en la que me gusta escribir y transmitir este tipo de mensajes, a través de palabras, a través de la vida cotidiana, de observar. Y pues bueno, por mi parte, esto. Muy bien. Como les dije, acá grandes mujeres escritoras y experimentadas de la vida, hay que saber cómo comunicar. Continuamos con Fátima, que va a hablar también de otro tema importante. Bueno, a mí me toca hablar de un tema complejo, un tema que es muy sonado, que es el amor propio, el desapego. Y es muy sonado porque suena bien bonito, porque lo vemos en todas partes, en frases muy lindas, en cosas como muy consumibles. Pero la verdad es que el amor propio, pues, es un tema muy complicado. Si es complicada, por ejemplo, pensemos en una relación con un padre, con una pareja, con un amigo, pues lo mismo con uno mismo, con una misma. Es una relación que se tiene que estar nutriendo constantemente y que no necesariamente todos los días vamos a tener días bonitos. No siempre va a ser un tema agradable. Entonces, yo les quiero empezar por leer un texto de Aves en el Parabús, que es este libro hermoso que además, nada más les menciono brevemente, que está ilustrado, por unos que también es ilustradora, es diseñadora gráfica. Y bueno, ella, de ella les voy a leer Viento El viento despejó mi casa. Se llevó los árboles, los postes, todos los edificios innecesarios a las personas que no conozco. Llevó también aquellos planes marchitos y todas las tonterías contadas. Aligeró las maletas, dejando solo por susurro el eco. Dejó un techo lleno de estrellas, el romper de las olas vecinas, el calor de una fogata y una mente clara llena de ideas extrañas. La noche, observada a contraluz, activa toda sensibilidad dormida, la valía de las pequeñas cosas como millonaria oportunidad fugaz. Un aplauso para mí. Y bueno, aparte de que, déjenme decirles que cuando por primera vez leí el libro de Luz, en la parte que dice la valía de las pequeñas cosas como millonaria oportunidad fugaz, uff, o sea, en esa parte sí me quedo así de, sí, no sé, me habla mucho porque es precisamente el colocar el valor en donde creo que muchas veces no lo colocamos, ¿no? en esas pequeñas cosas. Y yo, precisamente, Luz, te quiero preguntar, siempre leo, ¿no?, en tus letras, siempre que leo tus letras encuentro un patrón que es la resonancia de esas emociones individuales, íntimas, en el entorno, en este caso el viento. Y digo, yo la verdad es que ya también leí otro libro de Luz, y siempre es como el estar observando lo que está sucediendo alrededor, ¿no? ¿Qué te motivó a nivel personal a escribir usando el entorno como reflejo de tu alma? Ay, está buena la pregunta. ¿Qué tal? Pues, creo que desde siempre, desde chica, he tenido, pues, una fascinación por la observación, ¿sí? A donde voy, siempre soy como estar mirando. Y algo que me, que me atrapa siempre son justamente los detalles tan pequeños que tenemos justo, justo, junto a nosotros, y que por ir, este, concentrado en el celular, pues, no tomas conciencia, ¿no? Entonces, hago esa práctica de, pues, guardar el celular y salgo a caminar con la idea de encontrar un día para mí, ¿no? De estar, este, haciendo esta conexión conmigo. Me gusta salir a caminar, este, hasta encontrar una paletería, ¿no? Porque en el trayecto a que llego, pues, justamente me encontré con todas estas pequeñas cosas. Y a veces, este, por ejemplo, el viento, ¿no? El viento, que si son, este, lo que produce el viento junto a nosotros, pues, ¿qué produce? El árbol con todas sus hojas, las meces, pero si es un día soleado en el piso, pues, están bailando las hojas, ¿sí? Entonces, es una cadena de sucesos que ocurre con el simple detalle de que te quedaste observando. Entonces, sí, este, observadora de tiempo completo y me gusta decir que, que en lo cotidiano hay un arte, ¿sí? Entonces, por eso, la mayoría de mis textos, pues, se basan justamente en eso, en todos estos detalles y hacerlos, hacerlos importantes, porque además, cuando tú llegas a tu casa y alguien te pregunta ¿cómo te fue? Y dices, ay, pues, ¿qué crees que me encontré un pajarito en estas circunstancias? Entonces, ya te cambié el cheque y esa es la razón por la cual escribo sobre estas pequeñas cosas. Sí, la verdad, yo ya me conecto mucho con tus letras porque incluso hay cositas que justo observando, quien a lo mejor otra persona las puede observar o mirar más bien y no le haya mucho sentido, pero al momento de tener ese vínculo, de formar ese vínculo simbólico, pues ya lo transformaste en algo que para ti tiene todo sentido y lo bonito de compartir letras es que encontramos otros autores que precisamente aquello que a lo mejor no sabíamos que otra persona sentía de la misma manera, pues ahí está, ¿no? Y ahí está la conexión. Entonces, me gusta mucho cómo rescatas esa parte de luz y en el caso de Lore, pues yo les quiero leer con, de hecho, es como cierra este libro y les quiero leer este texto que se llama Reinicio. Arrancada a los brazos de la muerte eres otra, te desprendiste de sueños perturbados para labrar tu propia suerte, ya no más fantasmas que te asusten o te hieran, renaces del fango en que te viste, las alas negras ya se han ido, con piel endurecida avanzas, rodeada de luz, la sonrisa renace en tu mirada, te descubres nueva, poderosa, vital, tal como eres, abrazas con amor la nueva vida, reinicias el camino. Gracias. Y pues, precisamente, esta parte en la que podemos sentir esa poesía lumínica viene después de un trayecto al inframundo, un trayecto a lugares de sombra, a lugares de oscuridad y en las pláticas que hemos tenido siempre nos mencionas que tus escritos son bastante más oscuros que los de luz y los míos, ¿no? Pero el texto que acabo de leer me parece sumamente esperanzador y es además el cierre como les platico de Aluca, ¿no? Entonces, cuéntanos, Lore, por favor, un poquito de por qué decidiste o qué te inspiró a cerrar de esta forma misma que en mi caso nos levanta el alma y nos anima a abrazarnos a nosotras mismas. Efectivamente, creo que el resultado de esta obra es al final o intenta ser esperanzadora porque surge de una historia que termina felizmente. Si hubiera terminado mal, seguramente sería otra cosa totalmente distinta, mucho más técnica y más oscura de lo que puede ser. Sin embargo, justo es la intención que después de quienes puedan leer este poemario se den cuenta que las situaciones que nos llevan a pensar en un momento dado en la posibilidad de quitarnos la vida tienen también la posibilidad de salir adelante. Es decir, nuestro reencuentro que es lo más importante es reencontrarnos a nosotros mismos a pesar de todo lo negativo que puede haber en el mundo porque para que una persona enferme de esta manera tan drástica es porque sus circunstancias fueron también totalmente negativas, tan desastrosas, tan dolorosas que no encuentran justamente aparentemente el camino para salir. Pero sí lo hay. Sí lo hay y en tanto quienes también lo rodean se puedan percatar de que podemos ayudar no diciendo échale ganas porque es muy sencillo decir no puedes, no sé por qué piensas en esto, ¿no? Que tristemente es la posición más común. Podamos entender que hay algo que está lastimando a la persona y que a veces nuestra mejor manera de ayudar es estar, estar, escuchar y permitirle el dolor a esta persona. Tuvo un buen fin, por eso lo escribo y por eso quisiera que ojalá se animen también a leerlo y encontrar esa posibilidad de experiencia. Y de verdad que sí, sí es muy recomendable no solo este libro también, tus letras en general yo soy muy fan y esto híjole, tiene un mensaje bien valioso que además como dices no siempre hallamos las herramientas en los demás de cómo manejarlo y creo que la poesía luego dicen que es muy inútil pero la verdad es que creo que no. Y bueno, para cerrar esta parte mía de análisis les leo un escrito que se llama Mi Reino no lo voy a leer completo voy a leer una parte precisamente para no alargarme mucho. No tengo control entre más me intentas controlar más me liberas tu necesidad tu apetito tu deseo te esclavizan te mueves en un tablero de casillas blancas o negras describes trayectorias predecibles predeterminadas yo soy una reina me corono cada día con los laureles del sol de la mañana soy pájaro vuelo fuera de la jaula de oro que designas al mundo entero la tormenta el rayo y el hambre podrán matarme jamás la desesperación jamás el olvido veo lo que tú jamás verás el mundo no es mío nunca lo será nada de esto me pertenece y así me pertenezco mírame aquí estoy soy una reina la cual nunca has de someter en cambio yo vuelo soy mi pregunta y mi respuesta soy mi propia reina muchas gracias aquí tenemos esta segunda ronda de las reinas les cuento que esta presentación esta vez es la primera vez que Relatos de a Pie que es el proyecto de luz organiza organiza por primera vez estamos muy orgullosos de que al fin se salió del closet territorial y tiene otro evento después de esto y afuera están los libros de las tres organizados por autóquicos es este aprendizaje sobre el crecimiento a través de la escritura lo que nos nos convoca aquí y ahora vamos a escuchar a Lorena y el análisis que tiene de las tres bueno tres mujeres decíamos tres estilos diferentes tres generaciones distintas y sin embargo hay coincidencias en nuestras formas tan diferentes de escribir por eso es que estamos aquí acabamos de ver esas coincidencias en ciertos sentidos y ahora yo quisiera resaltar justo también que podemos hablar y hablamos del Tánatos de la muerte ese tema que es uno de los que siempre los escritores nos tratamos de rescatar pero tan difícil de abordar y las tres aunque con estilos distintos tocamos esta situación del Eros y del Tánatos un fragmento de Fátima no creo ser la única pero sin duda se siente solitario sostener una manzana y saber que todo la felicidad y el dolor la alegría y el sufrimiento el odio y el perdón la debilidad y la fortaleza estén ahí sintetizados esperando cual energía cinética en una diminuta forma con la capacidad tanto de hacer crecer manzanas como de matarme matarme con un seguro que tardé meses en recolectar cuando planeaba mi propia boda con la muerte en esta ocasión más de un día después de que vaciara aquel frasco el cual aún conservo vacío y desistiera perdón y desistiera finalmente de una minuciosa labor me hallé mirando una manzana la cual partí para que alguien me hiciera de comer así de contrastante es la vida y los símbolos o los que transferimos la totalidad de nuestra existencia como si esta pudiera ser todavía más minúscula de lo que ya es dicen que eros y tarnatos son los principales impulsos que mueven la humanidad en tu obra Fátima se ve la lucha entre las dos concretamente en este fragmento que te llevó a pensar si me permites preguntar en la muerte y como te diste cuenta de que debía triunfar la vida bueno tengo poco tiempo para contestar tan compleja pregunta pero pues miren desde desde chiquita hay algo que siempre escuché de mi persona siempre la gente me decía eres muy sensible pero no crean que me lo decía así como no me lo decían así de ay que padre que seas sensible seguramente vas a ser un escritor un día seguramente vas a ser un era como ay eres muy sensible como porque sientes tanto las cosas y pues precisamente viene de ahí viene de que sí creo que siento mucho las cosas y esa ocasión en concreto que narro ahí vino después de una serie de años de pérdidas o sea de duelos de perder a mi mamá en circunstancias bastante bastante duras que no concluyeron con un cierre bonito perder a mis abuelos que fueron mis padres perder animales de compañía que para mí son parte de mi familia entonces era como una tras otra tras otra y de pronto un proyecto de vida que yo tenía que era una relación cesa y ahí fue cuando ahora sí que la gota que derramó el vaso entonces entro en esta vorágine en esta oscuridad en la que yo seguía porque capitalismo seguía siendo un adulto funcional entrecomillado pero yo lloraba o sea yo todo el tiempo estaba llorando y todo el tiempo estaba la gente podía verme que yo seguía haciendo mis cosas pero acá eran pensamientos oscuros era estar jugueteando jugueteando con la idea que tal que hago esto que tal que hago el otro y justo yo entiendo bien que hablar de un tema tan duro como el tener pensamientos suicidas incomoda a todo el mundo nadie quiere saberlo pero al mismo tiempo pues sí tenemos que hablar más de eso tenemos que hablar más de nuestras oscuridades porque creo que en el otro en conectar con los otros podemos encontrar esas esas pequeñas luces y ahí viene la otra respuesta y curiosamente como la manzana también en el sentir tanto en el sentir demasiado porque acá nada más brevemente y esto espero que ya lo hayan escuchado cuando una persona piensa en la muerte o piensa en morir no es porque quiera morir no es porque quiera dejar de vivir es porque quieres dejar de sentir porque el dolor es tanto tanto de verdad tanto que dices ya no lo quiero sentir y lo mismo pasó al revés el empezar a sentir con esa fuerza con esa con esa ¿no? empezó a cuando yo veía un amigo que estaba súper preocupado por mí ¿no? y que su preocupación era genuina también lo sentía y cuando veía a mi sobrino que estaba triste porque yo estaba triste lo sentía y cuando veía a mi parte preocupada lo sentía ¿no? y entonces ahí fue donde empecé a ver estos atisbos de belleza que me dieron fortaleza y que en los que dije pues sí sí se siente mucho pero también estoy sintiendo la otra parte estoy sintiendo mucho amor y de acá me agarro gracias y ahora un fragmento también de Oceanos de Luz Prieto ese punto donde se tocan los mares está en calma la superficie conserva frontera pero las profundidades es otra historia aquelarres marinos reúnen el día y la noche entre remolinos ciracundos tritones corales sirenas delfines y hasta los monstruos de las profundidades buscan refugio incluso uno clandestino el día que los océanos se juntan es mejor no hacer planes se multiplican las horas y los sentidos pueden recoger una estrella debajo de una ola o rogar porque el tsunami que viene desaparezca en la mar es un testigo que yo veo en su obra el reflejo de su nombre veo luz en su obra en este poema aunque habla y menciona la muerte de manera velada yo veo como que ella habla de la muerte como la necesidad o la posibilidad de un cambio así es que quisiera preguntarte luz esa posibilidad de cambio si es primero mi percepción real si tú ves la muerte como la posibilidad de ese cambio y qué opinas en todo caso también de aquellas personas que creen que la poesía es inútil pues bueno creo que esta lectura en especial bueno es una que que sale de mi corazón más profundo realmente fue a partir de una de una experiencia pues dolorosa de estas que en las que tú sientes que tocaste fondo entonces en algún momento que tuve oportunidad de contemplar el mar fue esta identificación del va y viene y de todo lo que se choca y de todo lo que se remueve dentro del océano pues me leí ahí mismo entonces todas estas palabras en ese fragmento de océanos pues justamente es como es un acto de denuncia hacia mí misma de decir bueno tocaste fondo sí y puede pasar esto sí pero también puede ser que se abre la posibilidad de que venga lo mejor entonces finalmente es pues es enfrentar la situación pues esperanzada a que pues realmente ya toque fondo y que ya lo que sigue ya no hay más para abajo ya lo que sigue ya es pum el remote para arriba ¿no? entonces por eso este en este tipo de escrituras la poesía sobre todo yo pienso que la poesía pues es inútil para quien no ha encontrado el tipo de poesía que le brota del ancho ¿no? porque la poesía no sirve a todos finalmente hay muchos tipos de poesía la poesía de amor la poesía de la muerte como lo que estás planteando tú en tu libro la denuncia catártica como el libro de Fátima son tonalidades muy diferentes de poesía entonces desde mi punto de vista nunca será nunca será inútil al contrario algunas veces yo pienso híjole si la poesía no existiera qué tristeza sería y ante la posibilidad de que existe poética aunque mi vida tenga lapsos así caóticos pues elijo levantarme del lado de la poesía no del otro que el otro es una ausencia de sonidos es una ausencia de emoción gracias bueno por la misma tónica yo les voy a leer algo de mi libro justamente porque trata este este deseo de muerte esta pulsión de muerte llegar a tocar fondo pero ese resurgir de alguna manera de hacer la esperanza del poema once tu cuerpo cielo abierto envuelto en alas oscuras yace yerto en las profundidades del abismo toca fondo se estremece ojos abiertos como pozos recorren la distancia se detienen en el horizonte en llamas topada hasta los huesos somnolienta discordante intentas respirar pausada la mente reconecta difusa primero luego exacta los contornos de la noche la gente que toca fondo logra reconectar consigo misma y con la vida no nada más eso logra escribir otro libro se nos está acabando el tiempo se supone que seguía yo con otra ronda pero como yo contraje el libro mejor quisiera que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a las compañeras tienen algún comentario o pregunta que hacer tengo una pregunta realmente para las tres porque han estado tocando temas muy similares y gracias han estado tocando temas de dificultad de ausencia quisiera saber para cada una que fue algo que logró que reconectaran con la vida o con ustedes mismas algo que empezó bueno en tu caso ya comentaste un poquito acerca de sentir lo que otros sentían preocupación y etc pero que fue algo que volvió a darles como esa esperanza gracias bueno en mi caso decía es una situación muy 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 dramática y estoy hablando con permiso de mi hija mi hija intentó suicidarse dos veces en esos momentos yo también creía que me moría no le ayudó ni siquiera el psiquiatra de las pastillas sino su propio amor el reencontro encontrarse a sí misma creo que tal vez le ayudó también la cercanía de sus seres queridos el ver que estábamos ahí sin juzgarla escuchándola y aceptando lo que ella decidía a pesar de que la gente la puede llamar loca esto por eso insisto creo que esa es mi intención que cuando se lea nos demos cuenta que la gente que intenta eso es porque está enferma no es porque sea egoísta sino que hay algo que alteró sus neuronas y que eso la está induciendo a actuar de esa manera pero que hay solución hay algo que llaman energía y existe las terapias energéticas ayudan en estos casos más que en otros y a mí me ayudó a ver renacer a mi hija por esfuerzo propio sin pastillas entonces para mí es un orgullo decir y por eso estar dedicado a ella estos resultados de los años de dolor de duelo tanto de ella como mío pero termino felizmente afortunadamente ¿cuál terapia? le llaman punto cero le llaman terapia punto cero es una terapia energética que quizás poco salen pero uno como madre cuando está en una situación así busca por todos los hasta debajo de las piedras y salió resultó yo no podría decir que pueda resultar en todos los casos pero cuando se trata de alteraciones ayuda ayuda y ayuda mucho bueno por mi parte puedo decirte que lo que lo que me inspira digamos a trasladar estas palabras es la facilidad con la que uno se pierde de sí mismo es muy fácil vivir en el acelere es muy fácil este tener la palabra adoptada de decir tengo que hacer esto tengo que hacerlo tengo que hacerlo y en el inter que estás por hacer tantas cosas te desconectas de ti mismo de tus sentimientos de las personas que te quieren de las personas que tú quieres o sea es alejarte de todo entonces al hacer estos ejercicios de observación pues sí parto de mí misma de obligarme son recordatorios párale tantito detente respira observa y en consecuencia recuperas ese tiempo contigo mismo en este libro pues vienen este cuarenta cuarenta poemas que justamente te hablan te hablan de eso en mi segundo libro y en el primero eran relatos de la misma manera de buscar estas cosas que tenemos alrededor estos pequeños detalles la manera en que uno puede conectarse con uno mismo es justamente a partir de estar con uno mismo y cómo lo haces al observar y tomar conciencia de lo que estás viendo no solamente miraste un perrito que fuera y chistoso ¿no? ¿no? algo te produce en ese momento entonces a partir de eso reaccionas en consecuencia y te sientes mejor gracias gracias a ti si me permites como andar un poquito en esa parte hay tres factores que sí puedo identificar que suenan no sé si suenan muy románticos no sé si suenan muy bobos yo no a diferencia ¿no? de otras personas no tuve un intento como tal y nunca nunca he sido diagnosticada con depresión he sido diagnosticada con ansiedad entonces no puedo decir que esto sea ni una fórmula ni un consejo ni nada simplemente hablando muy a título personal el primer factor suena muy extraño el primer factor es empecé a tener conversaciones imaginarias con mi yo del futuro como si quisiera saber si que había del otro lado ¿no? que había por eso en el río de tiempo a eso me refiero ¿no? deja que corra el río del tiempo es como mi necesidad de que pase el dolor y todos a mi alrededor están como híjole no funciona así tienes que dejar que corra el río del tiempo ¿no? no lo dicen de esa manera pero así lo sentí y tienes que hallar hallarte al otro lado al otro lado de ese dolor entonces mucho tenía estas conversaciones ficticias ¿no? que yo sé que otras personas le pueden llamar como no sé manifestación y cosas así yo lo vivo como muy a título personal y desde mi propia subjetividad el decir a ver ahora sí que Fátima si hay una Fátima del otro lado ¿no? ¿cómo le hacemos? ¿cómo? ¿qué me está faltando? y curiosamente sí aprendía a hablar como como yo como yo le hablaría a una amiga ¿no? como que activas este chip en el que ya te puedes medio contestar porque porque no eres tú sumido sino es como a ver ¿qué le diría? si yo me estoy pidiendo consejo a mí misma pues ¿qué le diría a una amiga? a una amiga que quiero ¿no? entonces esa fue una la otra también suena boba suena romántica pero hay una frase del rey Bradbury que me fascina que es deja que el sol trabaje en uno y es así como no sé yo le doy mucha magia porque para mí el sentarme y sentir el solecito encima la verdad es como mi alma no sé se recupera y la otra también no sé qué tan bobo le suene pero muy importante para mí yo volteaba a ver los ojos de mi perrita y yo sabía que si yo no estaba mi perrita se quedaba solita y yo veía todo ese amor en sus ojos así incondicional y yo me refugiaba en ellos y yo me refugiaba en ellos ni siquiera era como pensar en más allá solo me refugiaba en ellos y ese calorcito ese cariño me daba como para pues para seguir lidiando con el dolor que hiciera mucho en su momento y pues sí en este libro lo que hago mucho es explorar el desamor a través de todas sus fases y luego ya pues esas partes más lumínicas muchas gracias a todos por estar aquí es en verdad un gusto estar con ustedes a ver su crecimiento personal y puesto en su propio arte ojalá sigan así podrían ver sus redes sociales porfa para que de hecho bueno puedo darles a partir de Relatos de a Pie que este es el proyecto Relatos de a Pie las tres somos autoras independientes y a partir de este año justamente aquí en la FIL estoy pues lanzando Relatos de a Pie como una página en la que los autores independientes podemos dar a conocer nuestro trabajo evidentemente en la página los libros de Lorena también los de Fátima entonces los míos propios a mí me encuentran como Relatos de a Pie tanto en Facebook Instagram y la página en la página tenemos ya la tienda entonces pueden comprar directamente los libros ahí o bien contactar con cada una de ellas porque ahorita digamos por si el tiempo nos hace falta pueden encontrarnos así hasta luego este sí nada más para avisarles que tengo un regalito porque precisamente estoy muy contenta de estar presentándome aquí estoy muy contenta de estar en la FIL entonces si ustedes pasan conmigo ya sea que tenemos que hacerlo allá afuerita pasan conmigo escanean el código yo soy novelista realmente este la poesía es algo nuevo para mí aquí pueden descargar gratis mis ebooks que son dos novelas de suspenso psicológico y este libro en ebook en formato ebook este entonces pues ojalá ojalá quieran leerme aquí nada más este les paso el código y así me encuentran en el tiktok en todas partes Fátima Galo ya bueno como buena retrasada cibernética solamente tengo facebook e instagram reciente que todavía no he hecho gran cosa y me encuentran con mi nombre completo Lorena Guadalupe Paez Aguirre aunque escribo como Lorena Paez únicamente y les doy vuelta ahora ya también con la página de relatos de a pie ahí ahí cuenta toda mi obra muchas gracias muchas gracias 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 gracias